¿Quiénes hablan? La voz del espectáculo y el color en Venezuela ¡Hey la cosa! El 2164, Henry Wines Aquí deseo algo incómodo Especial para la rumba nueva Team Revolution Tengo que contenerme pero chiquilla no puedo Yo te miro fijamente y si no me miras me muero El amor no es conocido, no ha habido primera vez Mi pequeña princesita lo noto en tu timidez Cuando te miro a los ojos el corazón se me aguita Pues son como de estas estrellas que me alumbran con su luz Has logrado enamorarme mi pequeña princesita Lo que no ha hecho ninguna pudiste es hacerlo tú Princesita no puedo, no me puedo contener Llegó el amor a tu vida y llegó por primera vez Princesita no puedo, no me puedo contener Ya tengo ganas de amarte y de besarte otra vez Sonamos precisos, duro y sin distorsión Yo trato de contenerme pero chiquilla no puedo Yo te miro fijamente y si no me miras me muero El amor no es conocido, no ha habido primera vez Mi pequeña princesita lo noto en tu timidez Cuando te miro a los ojos el corazón se me aguita Pues son como de estas estrellas que me alumbran con su luz Has logrado enamorarme mi pequeña princesita Lo que no ha hecho ninguna pudiste es hacerlo tú Princesita no puedo, no me puedo contener Llegó el amor a tu vida y llegó por primera vez Princesita no puedo, no me puedo contener Ya tengo ganas de amarte y de besarte otra vez Pequeña, échate pa' acá Mi pequeña princesita te llevo el amor Cuando tú me miras me hace pum pum el corazón Me hace pum pum el corazón Te llevo el amor Tú eres la princesa de mi corazón Estos 10 shows, si lo criticas es porque no lo puedes hacer igual que yo Mi amor mío ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Sí, sí, sí frío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú ya tienes a otro Y por eso es la razón que yo no me responde Si es que tú ya tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si me lo digas Por ti yo me moriría Si eres mi amor Si eres mi amor Quiero que tú me lo digas Si grabaste mi corazón Por ti yo me moriría Merengues clásico Merengues clásico Al estilo de DJ Alba La diferencia La diferencia Súbete La máquina La máquina Mi amor Mío Ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí Y tenía mucho frío Sí, sí, sí frío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú ya tienes a otro Y por eso es la razón que tú no me respondes Si es que tú ya tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si grabaste mi corazón Si grabaste mi corazón Por ti yo me moriría Si eres mi amor Quiero que tú me lo digas Si grabaste mi corazón Si grabaste mi corazón Por ti yo me moriría Mezclando 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 La máquina Súbete DJ Albert Nadie quiere enseñar Hoy me conseguí a una muchachita Que ella es tan dulce Me conseguí a una muchachita Delicadita El pelo suelto que me pareció Una virgencita Es la boquita que tan hermosa Con su sonrisa Y ella tiene una linda pierna Tiene un cuerpecito bonito Y esos ojitos tan lindos Es la nena que necesito Hoy me conseguí a una muchachita Que ella es tan dulce Me conseguí a una muchachita Delicadita El pelo suelto que me pareció Una virgencita Y esa boquita que tan hermosa Con su sonrisa Y ella tiene una linda pierna Tiene un cuerpecito bonito Y esos ojitos tan lindos Es la nena que necesito Hoy ¡Eh eh eh! Y ella tiene una linda brigade ・・・ Hoy te voy a amarte, mi dulce muchachita, porque eres tan bonita, mi dulce muchachita, mi dulce muchachita, pa' mi pan todita, mi dulce muchachita, yo te voy a amar Albert, el máximo creador La máquina ¿Qué tal mi cliente del espectáculo y la buena música? Les habla el 2164 Henry Wine, 8-9 para Venezuela y el Caribe, en esta oportunidad tengo el inmenso placer de presentarles en TV El talento pudo de DJ Albert, la diferencia, el DJ más creativo de todos los tiempos Bajo una noche estrellada, de luna llena, quiero decirte mi amada, mil cosas bellas que en el momento preciso, robarte un beso que sella el pacto de amor Y hoy da comienzo, quiero decirte que te amo, desde aquel día que tu mirada chocó, con la mía nunca te pude borrar De mi recuerdo, desde ese instante yo sé, cuánto te quiero Bajo una noche estrellada, de luna llena, quiero decirte mi amada, mil cosas bellas que en el momento preciso, robarte un beso que sella el pacto de amor Y hoy da comienzo, quiero decirte mi amada, mil cosas bellas que en el momentoizo, yo creю Pequeña, que ya te está acá Quiero, en este momento Quiero, te lo va a llenar Te quiero decir Quiero, que si te me escondes Quiero, yo iré por ti Quiero, quiero decirte nena Quiero, quiero decirte ahora Quiero, que yo soy tu lobo Quiero, que tú eres mi loba Ay, mi pechita me canela Tú eres mi coquetona Porque sabes que eres linda y bonita Por eso eres con parona Y te vas a ir caminando en el barrio Siempre haces una sonrisa Pero ya no serás mía, nenita Piénsalo tú de ti ahora Ay, mi pechita me canela Cuando ya tú seas mía Yo te daré lo que tú quieras Contaremos las estrellas Que mi mujer una llena Te amaré de mi manera Porque tú eres la más bella Aunque seas una doncella Con esa solita pierna Para mí eres la más bella The Revolution El original DJ Albert El diseñador gráfico Mírala que bien Mírala que cinturita tiene mi nena Mírala que cuerpo bello tiene mi nena Es la nena Oye, porque ella es mía Porque ella es mía Es la nena Oye, no me la toques Porque ella es mía Es la nena Es solita para mí Es solita para mí Es solita para mí Es la nena Mírala que bien En sesión de mezclas En sesión de mezclas DJ Albert La diferencia Hoy Por primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrás Que nunca sabrás Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Ya veo Y no sé qué hacer Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Veo llorar A veces sonreí Pero no No es por mí La máquina Vuelvo a caminar Si por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreí Pero no Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el fin Producción Star Music Producción Producción Arcoa Producción Es Melena La supertienda musical Inversiones Samuel Roja El rincón musical De San Producción Producciones Gustavo Music Alar Record El sello discográfico Que está vendiendo Duro en Venezuela Quiero Que me recuerdes Con la canción Que nos hacía Callar Esa Que nos decía De que algún día La despedida De viajera No No es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre Para que te acuerdes de mí Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca La olvidáramos Nosotros Adiós Adiós Ya no podemos Seguir Lo siento No pude hacerte Yo feliz Me voy Pero me llevo Yo de ti El amor Que por ti Yo sentí Busca tus sueños Y no pienses más en mí ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Soy yo, nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Adiós, adiós Mañana Juro que No debes dudar No debes dudar Amor Yo te amo Tengo que partir Tengo que partir Debo partir Y tú No debes sufrir así Adiós, adiós Mándame vos No, no llore Hoy quiero de ti una suiza Oh, mi amor, yo te amo Tú eres un hombre Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Porque tú eres un hombre Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós La máquina Tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Suscríbete al canal Dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal Adiós, adiós